Presidente, tengo un par de preguntas. No sé si usted quiere hacer alguna introducción antes de que yo empiece con mis preguntas. Adelante, por favor. Antes que nada, agradecerte, Mabel, como bien explicaste, nosotros obviamente somos un banco privado, pertenecemos al sector privado, pero yo en mi calidad de presidente del directorio del banco y en representación de todo el directorio y de los accionistas, principalmente del grupo Vázquez, que es el accionista mayoritario del Banco Bueno, me debo y nos debemos a los más de dos millones de clientes depositantes que hoy en día confían en BuenoBank. Para mí es muy importante también poder contar, poder transmitir de qué se trata esta operación, que para nosotros es muy importante. Y, por supuesto, poder aclarar cualquier duda. Nosotros siempre estamos abiertos. Bueno, espero que no sea la primera llamada que tengamos y que también algún día pueda tener el placer de que me invites ahí personalmente para que pueda visitarte en tu programa. Bueno, sin problemas, presidente. Van a ver, yo le advertía esto a la persona con la que me comuniqué, que van a ver preguntas incómodas. Si hay preguntas que hacen a la privacidad del funcionamiento del banco, usted puede elegir no responder. No es nuestra intención meternos con el negocio del sector privado, sino transparentar las operaciones públicas que en otros países, bueno, son mucho más exigentes. Se les considera, por ejemplo, personas políticamente expuestas a todo el funcionariado público y también al funcionariado privado que esté conectado con el funcionariado público. Pero algunas legislaciones todavía están lejos del país. Por eso quiero decirle que si usted se siente cómodo y me dice que esa información es privada, afecta a nuestro funcionamiento, no puedo responder sin ningún problema, presidente. Disparo la primera. El presidente Santiago Peña continúa siendo accionista del holding y continúa con los certificados de depósito de ahorro en el banco? Sí, señora, y ahí agradezco la pregunta y también aclararte que el presidente Santiago Peña no tiene ningún vínculo societario con Bueno Bank, de ningún carácter en ninguna naturaleza. Nunca ha sido accionista del banco y también es importante aclarar de qué se trata de Buenos Holdings y cómo el presidente Santiago Peña adquirió esas acciones. En realidad son de una empresa que data ya del año 1984, que era una casa de créditos que se denominaba Credit Centro, que ya en el 2012 salió al mercado de valores, al mercado de capitales a través de una oferta pública. Y en el año 2018 el presidente Santiago Peña, así como otros 900 accionistas de Credit Centro, compraron acciones en la bolsa de valores a través de una emisión, a través de una oferta pública. Y son esas las acciones que posee el presidente Santiago Peña y que están en su declaración jurada que ha realizado luego de asumir el cargo. Lo que ocurre ahí es que en el año 2022, lo que antes se denominaba Credit Centro, que era una casa de créditos que también le tiene al grupo Vázquez como accionista mayoritario, cambió de denominación en virtud de una asamblea de accionistas y pasó a denominarse Buenos Holdings de cara a lo que era ya un cambio en la actividad social y en el objeto social de lo que anteriormente era Credit Centro. Y esto es muy importante para mí aclararte, Madel, porque entonces el presidente de realidad lo que compró fue acciones de Credit Centro. Las compró en su momento, al igual que varias otras personas en el mercado primario, en el mercado de capitales. Como te dije, Credit Centro tenía en su momento unos 900 accionistas, pero eso nunca fue el banco. Ni Buenos Holdings es accionista del banco, ni el banco es accionista de Buenos Holdings. Lo que sí tienen en común ambas empresas, y ambas empresas cotizan en la bolsa y es información pública que está disponible ahí en las páginas, tanto de la Bolsa de Valores como de la Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay. Lo que sí tienen en común ambas empresas es que el grupo Vázquez es el accionista mayoritario, tanto del banco como también de Buenos Holdings, pero de vuelta, insisto y quisiera repetir, el presidente Santiago Peña no es accionista ni posee ningún vínculo societario con el banco, sí con Credit Centro y eso de vuelta. Lo hizo él, como tantas otras personas, en una compra de una oferta pública, donde cualquier persona podía invertir en ese momento en Credit Centro. Él lo hizo estando en el sector privado y él resolvió permanecer con esas acciones hasta el día de hoy, que todavía las tiene, y eso es lo que él ha declarado en este documento, que es la declaración jurada presentada ante la Contraloría, y eso es lo que figura, así que valga esa aclaración. Bueno Holdings, que es donde el presidente es accionista, y Bueno Bank, donde el presidente tiene certificado de depósito de ahorro, ¿tienen la misma directiva, presidente? Hemos estado mirando. Usted es presidente en los dos lados. Tienen la misma directiva y yo formo parte de la directiva de ambas empresas, por la sencilla razón de que el controlante, el accionista mayoritario, tanto del Banco Bueno como de Bueno Holdings, ex Credit Centro, es el Grupo Vázquez, cuyo accionista mayoritario, a su vez, del Grupo Vázquez, del que yo también soy director, es el señor Miguel Vázquez. Entonces, a ello obedece que tanto el Banco Bueno como la empresa que hoy se denomina Bueno Holdings, ex Credit Centro, tengan en su plana directiva prácticamente a las mismas personas. No es exactamente el mismo directorio, pero sí, tanto el señor Miguel Vázquez, como quien te habla, somos parte de la directiva del banco y también de lo que antes era Credit Centro. O sea, que podríamos decir, son dos sociedades distintas, obviamente jurídicamente son dos figuras distintas, pero tienen la misma directiva. Podríamos presumir que estamos hablando del mismo grupo empresarial detrás de ambas figuras. ¿Por qué pregunto esto? Totalmente, totalmente de vuelta. El accionista mayoritario es el Grupo Vázquez. El Grupo Vázquez controla societariamente el Banco Bueno y también controla societariamente, por amplia mayoría, Bueno Holdings, que además tiene otros 200 accionistas. Claro. ¿Por qué pregunto esto? Y acá voy a pedirle a Magdalena que nos ponga el informe de calificación de solventa y risk métrica, que creo que ustedes mismos utilizan como referencia en su página web. Yo encontré un informe que data de septiembre del 2023. Iba a ponerme a leer las partes. Yo voy a pedir que me partan pantalla y me pongan el documento. Pero básicamente le voy a decir lo que tiene este material. Este material dice que el holding, bueno, estaba con problemas que estaba disminuyendo la cartera y los activos de la empresa desde que se fusionaron y que la empresa adquirió un nuevo rumbo, inclusive que habían realizado una distribución de dividendos y que había una disminución del capital integrado que tuvo su efecto en el patrimonio neto. Dice también que la cartera y los activos han ido disminuyendo en los últimos años como resultado de la reorientación del negocio. Dice que en el 2023, o sea, el año pasado, disminuyeron 3,03 por ciento. Y por otro lado, los activos corrientes aumentaron por las inversiones temporales y aunque los pasivos corrientes también crecieron, el indicador de liquidez bajó de 1,43 a 1,07. Dice también que el holding tiene un elevado nivel de la deuda y que a veces configuran los principales riesgos que enfrenta la empresa actualmente. Y dice algo, la tendencia sensible negativa refleja las menores expectativas sobre la situación general de buenos holdings a ECA, considerando que la reorientación del negocio generó que disminuyan los activos. y las operaciones con efectos sobre un mejor, menor desempeño financiero y un deterioro de su cartera crediticia. Voy a leer lo otro muy importante que señalé y después el final, donde hablan de que se estima para los años próximos un flujo operativo positivo, pero decreciente, con una reducción anual que para el año que viene va a ser de 7,44 y para el 2026 va a ser de 39,68. En términos de financiamiento, dice este informe, no se previeron nuevos ingresos financieros provenientes de préstamos financieros, emisiones de bonos u aportes de capital. Y que se esperaba la obtención de importantes ingresos financieros con elevada concentración en el 2024, o sea, este año, y 2025. Y lo último, donde Solventa y Rismétrica vuelve a decir que tienen un saldo de deuda de casi 102.325 millones de guaraníes que discrimina después y va contando dónde y quiénes. Y dice, mantienen un elevado nivel de deudas para los próximos años. Y en el 2024 hay vencimientos de capital por 18,300 millones de guaraníes. O sea, este año ustedes tienen vencimientos por ese monto. Y aquí viene mi pregunta, si usted quiere aclarar algo sobre este informe. Yo estoy leyendo simplemente un informe que está disponible públicamente. Mi pregunta concreta, presidente, es, al ser el Grupo Vázquez principal accionista, tanto de Bueno Holding como de Bueno Banco, ¿Esta iliquidez que tiene el holding donde el presidente es accionista o esta disminución de dividendos que tuvieron afecta al negocio del otro? No, en absoluto, Mabel, y te agradezco muchísimo por haberte tomado el tiempo de haber leído detalladamente este informe. Y de vuelta, separar totalmente esto obedece sencillamente a una estrategia muy prolija y muy bien delineada que se ha venido estructurando a lo largo de los últimos años porque el Grupo Vázquez era accionista, como te expliqué, de lo que hoy se denomina Bueno Holding, antiguamente Credit Centro, una empresa que era una casa de créditos no regulada, no supervisada, que salía a emitir en la bolsa de valores en el mercado de capitales del Paraguay, pero que a partir del año 2021, cuando el Grupo Vázquez se hace con la mayoría del paquete accionario de financiera y comercio, en conversaciones con el Banco Central del Paraguay, desde el punto de vista de la regulación y de la supervisión, el Banco Central exigió, con muy buen criterio, con muy buen tino, que el Grupo Vázquez deje del lado la operativa de la casa de créditos y se concentre en el sistema bancario formal, a través de lo que fue la adquisición de financiera y comercio y la posterior conversión, transformación de la financiera, el comercio, hacia lo que hoy es el Banco UAN. Dicho esto, lo que hicimos, y a mí me toca hablar ya en primera persona, porque yo soy director del Grupo Vázquez y director de lo que hoy es Bueno Holding, hace casi cuatro años, y participé personalmente y activamente en todo lo que es este proceso de reorientación estratégica de lo que era Credit Centro para, de alguna forma, ir apagando Credit Centro como una casa de créditos, e ir migrando esa cartera y todas esas inversiones que teníamos de fondos internacionales en Credit Centro hacia lo que es el Banco Bueno, sin que exista la posibilidad, porque la regulación no permite, Mabel, y te explico ahí, una encrucijada en la que nos vimos hace un par de años, Credit Centro, a pesar de tener un tamaño muy importante, porque era la casa de créditos más grande del país, no podía fusionarse regulatoriamente con financiera y comercio. Entonces, la solución que le encontramos en conjunto con el Banco Central fue ir apagando poco a poco Credit Centro, hoy Bueno Holding, y es precisamente eso lo que vos ves reflejado en ese informe de calificación, es ir apagando prolija y lentamente, porque Credit Centro ya a partir del año 2022 ha dejado de otorgar préstamos, ha dejado de conceder créditos o recursos dinerarios, y su cartera ha pasado a ser administrada directamente para ir cobrando todo lo que en su momento se había otorgado de créditos a lo largo de más de 36 años de trayectoria, y eso es justamente lo que te explica en este informe de calificación. Naturalmente, una empresa que durante 36 años se concentró en lo que era la colocación de créditos y obtener rendimientos a través del devenimiento de los intereses, y que en el año 2022, merceda que el grupo Vázquez compró financiera de comercio y ya se concentró específicamente en el sector bancario formal y ya dejó de lado la casa de créditos, la única manera de reorientar esto es hacer exactamente lo que está reflejado en ese informe de calificación. Pero eso no tiene ninguna incidencia sobre lo que es el banco. Te vuelvo a indicar, Bueno Holding no es accionista del banco, la liquidez de Bueno Holding no tiene absolutamente nada que ver con la liquidez del banco, y esto fue algo muy bien planificado, prolijamente y estratégicamente planeado desde el año 2021 por todos los accionistas, que en ese momento eran más de 800 accionistas, que resolvieron en asamblea, resolvieron reorientar estratégicamente lo que era una casa de créditos, muchos de ellos resolvieron deshacerse de sus acciones, el grupo Vázquez fue recomprando varias acciones, y así fue que fue formándose Bueno Holding, reorientándose hacia lo que es una prestadora de servicios y hacia una empresa que hoy no coloca créditos, hace más de dos años, porque eso fue lo pactado con el Banco Central, y cuya cartera se sigue administrando y gran parte de esa cartera también se fue poco a poco migrando hacia lo que era en su momento financiero de comercio, posteriormente Banco Bueno, hoy ya fusionado con el Banco Visión, y es precisamente eso lo que se ve reflejado en ese informe de la calificadora de riesgos, pero que de vuelta, eso no tiene absolutamente nada de impacto en el banco ni en sus ratios, y que tampoco tuvo absolutamente nada que ver con la decisión de la inversión que adoptó el IPS de invertir en bonos del banco, que dicho sea de paso, aprovecho, Mabel, para comentarte, verá, hoy el Banco Bueno, ya posterior a lo que ha sido la fusión con Visión Banco, que se terminó de concretar a partir del primero de julio, cuando arrancamos ya las operaciones en conjunto, es un banco que hoy goza de niveles de solvencia altísimos, muy por encima del promedio, muy por encima de lo que son las exigencias legales y regulatorias mínimas, que cuenta con el nivel más bajo de morosidad de todo el sistema. Sobre eso, sobre eso puedo hacer una consulta, presidente. Una de las cosas que escuché ayer cuando contábamos este relatorio es que aparentemente al fusionarse con Visión Banco adquirieron una carga muy pesada de unos 300 mil millones de guaraníes en deuda. ¿Es cierto que el Banco Central del Paraguay les habría autorizado a diferir estas deudas a 20 años de plazo? Es así, Mabel, realmente... ¿Y ustedes saben que nadie tiene ese plazo de 20 años? No, realmente el Banco Central lo que hace caso por caso en cada fusión que hemos tenido en los últimos años es analizar lo que es el tamaño de la cartera deteriorada, que como bien dijiste, en el caso de Visión era muy importante, y dependiendo de eso y en términos proporcionales otorgar un plazo que puede ser de 5 años, puede ser de 10 años, puede ser de 20 años y realmente no hay una regla... Yo dije mal, presidente. 300 millones de dólares es la pérdida, ¿verdad? Y hay algún banco... Sí, es la cartera deteriorada en realidad. La cartera incobrable del banco anterior. Y le pregunto algo. Usted lleva, me imagino, y entiende más que yo esto, pero hay otro banco, considerando que hoy día está frente al Banco Central del Paraguay alguien que estaba vinculado a Bueno, ¿hay alguien en el mercado financiero, algún banco al que le hayan dado este plazo de 20 años para diferir una cartera incobrable? Mira, realmente yo no te puedo dar detalles de otros bancos. Lo que sí te puedo decir con certeza y con seguridad es que todas las últimas fusiones hemos tenido cuatro grandes fusiones en los últimos años y una quinta que implica hoy a dos grandes bancos como Atlas y Familiar. Y todas estas fusiones, todos estos procesos de fusiones han merecido un análisis muy riguroso del Banco Central del Paraguay y han sido concedidas medidas de flexibilidad regulatoria y de supervisión que en términos proporcionales dependen de cada caso. Realmente no sé cuál fue el plazo otorgado a otros bancos, pero sí te puedo decir que en todos los casos existieron iguales medidas de flexibilidad regulatoria y dependen naturalmente del volumen, del tamaño de cada banco y de lo que es sostenible en el tiempo para garantizar lo que es la estabilidad financiera. A mí me ha tocado... O sea, perdón que le interrumpa, presidente. Simplemente para contarle a la gente por qué estoy haciendo la pregunta. es que el actual presidente del Banco Central del Paraguay que dio esta autorización para diferir deudas a 20 años es ni más ni menos quien era presidente de Buenos Bank. Estamos hablando del señor Carlos Carvalho. Me equivoco. Disculpame, Mabel, con mucho cariño y muy respetuosamente. Sí te puedo decir que disiento. El presidente Carlos Carvalho no ha tenido ni puede tener ningún tipo de participación en esto. Él en ningún momento ha tomado intervención en ningún caso. El directorio del Banco Central está conformado por cinco personas. Cuatro personas han adoptado esta medida. son las cuatro personas que integran el directorio las que han adoptado y emitido todas las resoluciones. El doctor Carlos Carvalho no ha tenido ni un tipo de intervención de ningún sentido y se ha inhibido desde el día uno. No ha tenido conocimiento de ningún detalle. Y el directorio del Banco Central, los cuatro integrantes del directorio del Banco Central con un presidente interino son los que han resuelto aprobar en enero el inicio del proceso de fusión y han emitido otras dos sendas de resoluciones autorizando la culminación del proceso de resolución y el otorgamiento de medidas de flexibilidad que implican entre otras cosas el diferimiento de previsiones, cargos diferidos, etcétera, para mantener la sostenibilidad del banco al igual que han concedido esas medidas de flexibilidad regulatoria en el caso del Sudameris Bank con regional, en el caso del BBVA con el GNV y en el caso del Banco Río con el Banco Itapúa y que estoy seguro que van a ser también igual de rigurosos e igual de exigentes como lo han sido con nosotros en esta fusión que ya se está aproximando y que entiendo que está avanzando entre el Banco Atlas y el Banco Familiar. Así que te puedo decir de vuelta con seguridad que el doctor Carvalho no ha autorizado esto y no ha tenido ningún tipo de intervención y es bueno aclarar eso.